No te contaron mal, que estuve... Se vengó cuando le pagaron mal en el amor y enloqueció al público El cantante sonorense de música regia dedicó uno de sus conciertos A lo que parece ser una nueva indirecta a su pasado amor El intérprete de Ya no somos ni seremos Habló de las venganzas cuando a una persona le pagan mal en el amor Y aseguró que él mismo ha llegado a vengarse en esos casos Antes de cantar su famoso tema No te contaron mal Quiero saber a quién de esta noche cuando le pagaron mal en el amor Lo devolvió y se vengó Fue lo que dijo a su público y la multitud enloqueció a gritos A mí también me pasó y yo también me vengué ¿Sabes qué? No te contaron mal Comenzó a cantar Nodal en medio de gritos de la multitud presente en ese concierto En las redes sociales asegura que ese mensaje que envió Nodal desde el escenario Va dirigido a su exprometida, la intérprete de Me Encantaría, Belinda Con quien terminó su relación sentimental el pasado mes de febrero Mal que siga respirando por la herida ¿Supera a la campeón? De la abundancia del corazón, habla la boca ¿Cuántos novios después es que éste supera a Belinda? El Nodal no supera a mi Belinda Que oso ser la casu y que él siga hable y hable de la ex Ya superala, jaja Sigues con lo mismo Fue parte de lo que le dijeron en redes sociales Dicha canción, No te contaron mal de Cristiano Nodal Salió en el año 2018 y pertenece a su álbum Ahora El cual fue estrenado en el 2019 Esta canción estuvo nominada y se llevó el gramófono a canción regional mexicana En el año del 2019 de los Latin Grammys Ahora tú dime ¿Qué piensas sobre Nodal y que aún no supera a su expareja? Haznos saber tu opinión en los comentarios Si este video fue de tu agrado Dale al botón de me gusta Compártelo para que más personas puedan comentar su opinión Y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video